¡Atención! ¡Nuestros auspiciadores, auspiciadores! ¡Auspiciadores! Gracias a Galletas Angulo que sale dos por uno la oferta por este día ¿Por hoy? ¿Solo por hoy? Solo por hoy. Te comes uno y te sale dos por uno Ya, ok. Otro auspiciador este... Tenemos más auspiciadores ¿Cómo vende este bloque? Este programa tiene muchos auspiciadores De seguro ya se nos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la información! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Informó! ¡Informó papel higiénico Don Rulo! ¡Papel higiénico Don Rulo! ¡Que limpia la mano hoy también! ¿Qué? 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 La barriga. ¡El rote! ¡De nuevo auspiciador! ¿Tiene cuatro? ¡Caramelo Dominga! ¡Caramelo Dominga! ¡Con su nuevo sabor a... ¿A qué? ¡A fresa! ¿Hay más? ¿Tienen más? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Pero qué tal bloque? ¿Cómo vende Paco? ¡Caramelo Dominga! ¡Caramelo Dominga! ¡Ya tenemos auspiciadores señores! ¡Caramelo Dominga! ¡Gracias a Hostal Don Germán! ¡Si no tienes hembras te prestamos al guachimán! ¡A papel higiénico Alicia! ¡Ese es otro! ¡Ya no es uno! ¡Papel higiénico Alicia! ¡No te limpia pero... ¡Te lo acaricia! ¡Ganemos de fútbol! ¡La última vez que Perú empató en Santiago... ¡Atención! ¡Estadísticas! ...con eliminatorias fue en abril del año 2000... ¡Ajá! Ahí estamos, ¿ah? Bien. A ver, vamos a ver... ...las estadísticas... ...para ilusionarnos más, por favor, Paquito. A ver, vamos con información... ...información calentita, primicia... ...Chirla y Cherries quiere ser la linda gatita de Puma... ¡No es verdad! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué de página, perdón! ¡Vamos, vamos con los auspiciadores! ¡Auspiciadores! ¿Qué más tenemos? ¡Gracias a nuestro auspiciador Caldo de Gallina Dayanita! ¡Caldo de Gallina Dayanita! ¡Te trae una doble pechuga con dos huevos! ¡Gallina! ¡Al Paco de Uber, Caldo de Gallina! ¡Tanto peste ese caldo de gallina! ¡A mí me encanta el caldo de gallina! ¡Yo soy esto! ¡La oferta por hoy viene con dos huevos! ¡O sea, por hoy con dos huevos! ¡Caldo de gallina Dayanita! ¡Dayanita! ¡Dayanita! ¡Ok! ¡Muy bien! ¿Y si es su chulú? ¡Ese caldo que trae! ¡Ese es otro caldo! ¡Ese es otro caldo! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a ver, este... La gente está ilusionada con este jugador nuevo, el gringo, el gringo, este... ¡Oliver! ¡Oliver Zong! ¿Va a jugar o no va a jugar? Según la lista que tú has mostrado, no va a jugar. No, muy difícil, ¿no? O sea... ¡No va a jugar! El once que podría jugar... A ver, te explico. Perú jugaría con Galés en el arco. Por derecha, el titular, en el puesto de Zong, es Advíncula. Hoy va Advíncula, que ya está recuperado, no tiene tarjeta roja. Advíncula, ¿se gusta Advíncula, Oscar? Advíncula, sí, sí, claro. ¿Te gusta? ¡Claro! Es rápido, ¿ah? Sí, sí, por supuesto. Le dicen el rayo. ¿El rayo? Porque corre mucho. Sí, claro, es muy rápido. Pero sí lo ubicas, ¿no? Sí, sí lo ubico, por la Sheila. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tal mi información? ¿Qué tal mi información? ¡Ay, ay, ay, ay! Lo bueno es que Advíncula juega fuerte y deja cojo. ¡Tiene, deja cojo! ¡Juega fuerte! ¡Juega fuerte! ¡Juega! ¡Tiene ni vuelta! ¡Tiene ni vuelta!